Todos tenemos un pana que se tira a las mentiras de vez en cuando. Nacho, cuando mira al cielo, el platillo volador. También tienes que tener par de amistades. Si en la iglesia son unos santos y afuera o en las redes sociales son otra cosa, uy. Eso dan candela. Ustedes saben el cuento famoso que decía, por ahí viene el lobo y no venía nada. Hay muchas personas que hacen eso mismo diciendo que se convirtieron, que ellos van a la iglesia, que son los más devotos, pero las personas saben y ven que los frutos como que no se ven o se ven como que muy poquitos. Y la gente dice, es que yo no vivo con la gente. Pero eso no es bíblico, papá. En muchas partes de la Biblia se establece que tienes que tener un buen testimonio. No sea un loto de la vida. Que cuando fue a gritar que Dios venía en Sodoma, que Dios iba a destruirlo todo, la gente pensó que era una broma. Entonces yo me pregunto, ¿será porque no creían y estaban tan llenos de pecado que hello lo cogieron como una burla? ¿O será porque no representaba la seriedad del todo? Cuida siempre tu testimonio para que cuando hables, la gente crea. ¡Boom, chacalaga! That's right. Ustedes saben que me pueden ayudar compartiendo el video, dándole a guardar, reaccionando, comentando y sobre todo con los links que traes aquí abajo. ¡Los amo, Combo!